En Twitter, Facebook e Instagram, Yoseta.cl En la web, www.yoseta.cl Alejandro Obal y Maximiliano Tell te traen las noticias más insólitas del ciberespacio, las más raras tendencias de viajes y las curiosidades más bíblicas del deporte a nivel mundial de la mano de este dúo de inoperantes. ¡Bienvenidos al Show de las Redes! Y la base nueva, niño místico. Practicando todo el día de semana. Ahora lo haces como los tres chiplados, lo voy a fondo. Fue tan niño místico. Bueno, saludamos, 20.02 minutos, segundo capítulo de la segunda temporada, y volvemos a tener el mismo set anterior. ¿Qué pasó? Ahí estamos. Gracias, chile. ¿Qué pasó? Me dicen que la disminución de ambientes internos consideró que era solamente para los programas como más de tarde-noche. ¿Lo cambiamos? ¿No se vea para la mañana? ¿Cambiamos el vivo? No se veía a Jorge Nuñez. Somos los únicos jóvenes que hacen un programa después de las 7 o 8. Somos los únicos. Somos los nocturnos de acá. Cae el sol ya. Está oscurito y está heladito hoy día. Pero es viernes con emoción. Y con llapa. Viene con llapa. Y viernes juega Chile. Porque el domingo también puede ser importante. Juega Chile como juega Chile antes. Para que comencemos, por favor, saludemos a nuestro... Oficial. Oficial. ¿1733? ¿1733? ¿L66? ¿L66? Este pisco que nos acompaña ya... Va a tomar hoy día mientras ve el partido de fútbol. Hoy bebo 1733 porque amerita por el partido de Chile. Solamente por el partido de Chile. ¿A qué hora es el partido? 21 a 30. ¿Piscola es el primer tiempo o sumo tiempo? Antes del tiempo... No, desde el principio me gusta a mí. Para los nervios. ¿Y tú eres el dobo de que piscola al seco por qué te cuentas en modo mundial? Por cada minuto. ¿Por cada minuto? Yo por cada tarjeta amarilla y off-site yo me tomo una piscola... No, yo tomo social. Hoy no hemos saludado a Mystic Boy. Y no pretendo saludarlo. No, así nomás. Así nomás. No, mi niño. Es que está con la empanada en la mano. Tengo la empanada en la mano. La empanada ahí. Lo está chorrando. Oye, ¿cómo come niño místico? ¿Cómo come los viernes? Ya, la próxima semana nos conseguimos alimentación. Estoy conversando. Estamos como... Doys, por favor. Filiando un poco. Cuidado, que tenemos un tema del Doys. Estamos fijando un tema de ahí despis y cosas, pero no te voy a decir. Pero se viene... Místico niño. Pisas. ¿Cómo estás tú? Tu alma y tu corazón. ¿Cuánto? ¿Cómo estás? Estoy listo para salir corriendo de acá a ver a Chile. Hoy día terminamos a las 20.59 porque tenemos que... Así es. ...rajar a Miami con Sergio Jaue y a ver el partido. Con Sergio Jaue. Sergio Jaue. Tenemos pauta, tenemos show hoy día, es partido de Chile, también tenemos temas del deporte. Pero niño místico, una foto que salió hace poco, ¿la tienes ahí o no? Solamente para comentarla, que me prendió. Me prendió esa foto. Miren. Apoyo de número uno. Agrándamelo, agrándamelo, por favor. Ahí está él. Arturito. Control al suprimir. ¿Qué se ha hecho Marcelo? En la carta como... Así como... Sí, bien, se estiró todo lo que es la tráquea y... ¿El chino tiene como cuánto? ¿Cuarenta y cinco? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? Y ya él tiene treinta y uno. ¿Cuántos litros? Son parecidos iguales los dos en personalidades. ¿Cuántos litros de sudor tenemos ahí? ¿Para que te conté? Bien, ¿ah? ¡Uf! Yo llevo el hielo, yo llevo el hielo ahí. ¿Quién tendrá más dinero? Te miro la cara y me haces. Arturo Vial. Yo creo que Arturo, porque en el tiempo que el chino jugaba se ganaba plata, pero no tanto como Arturo. Y el tenis, yo he escuchado de cerca, de fuentes cercanas y de gente del Liga que no... ¿Qué se ligaba? El tenis... Es caro igual. Sí. Porque tú tienes que pagarte todas las cosas. Es invertir mucho y también de que no se gana tanto. No. O sea, feo ya de los que ganan tanto. El chino Ríos tiene el 10% de los plata que tiene Hidalgo. Qué guático. Pero bien. Es bueno el chino. ¿Qué fue lo que pasó? Lo apoyó. Es que el chino lo está viendo en Miami. El chino Ríos vive en Miami y aprovechó... Con Luis Jara, son vecinos, acuérdate. Vendió la casa al final, la que en Chile. La de mil y tantos millones. No sé si la vendió, pero la tenía en venta. El vecino Luis Jara. Yo no llegué a acuerdo con él. Y Douglas. No. Me faltaron como 5-0 para llegar a cuantas. El chino Ríos vive en Miami y fue a la selección, sacó fotos ahí con Medel, con Matías Fernández. Matías Fernández. Hasta con el profe Will. La eterna promesa. El profe Will también estaba con el profe Rueda ahí. Y yo lo que creo... ¿Qué pasa si llegan a Chile? ¿Arturo Vidal se juntará con Chino Ríos? No, es igual tampoco. Hay que volvérselo. ¿Es un partido o son dos? ¿Cuánto es la fecha? Es uno. El otro es contra México. No sé dónde juegan así. No me acuerdo. A México se le respeta. Se le respeta. A México se le respeta. 7-0. Fue hace como 3 años, ¿no? Más o menos. Me acuerdo de manera de estas cuestiones de ese partido. Mystic Boy, estamos en Facebook Live hoy día, ¿no? Estamos en Facebook Live. Estamos en Facebook Live. Dice... Mira, ya me ha empezado a moverse la vajilla por acá. Jani. Hola, niños inoperantes. Lo escucho mientras ando comprando algo para la tráquea. Y miren... Con Cecilia. No me alcanzo aquí. No me alcanzo en internet. ¿Qué pasó? Se me cayó el... Se me cayó el... ¿Pero qué pasó? Claro, los tres giras. Ah, mira. Un árbol de Navidad. ¿A dónde andas? Ah, un árbol de Navidad. Y hay una gente ameniza. Ah, no. Ya están comprando. Están comprando para el show. Inoperantes hoy día... Ah, mira. Harry. Bueno, hay que decir que la semana pasada fue nuestro... Pes de Monio también está escribiendo. Pes de Monio también está escribiendo. Hay que recordar que la semana pasada fue nuestro debut de segunda temporada. Sí, rating por las 9. Estuvimos marcando, creo que 25.000 reproducciones al instante por Facebook. Dice. Porque estuvimos con la compañía de Big Boss. Pero fuimos nosotros, ¿verdad? Sí, nosotras le dimos. Le dimos solamente 30 minutos... ¿Cómo se llama este cabrón? Jorge, está empezando. Está empezando, no sé si no lo conozco hoy. Quiere una oportunidad y se la dimos. Yo lo vi que se desenvolvió bastante. Sí. Pes de Monio decía... Dice. ¿Me pueden hacer cota? Cota la última... Corta, debe ser. Cuota. Corta la última media hora. ¿Podemos hacer la cuota para ir al partido? Sí. Pes de Monio, tranquilo, que vamos a terminar en 5 minutos más. Sacaba el programa para que empiecen a todo lo que es amenizar previo al partido de Chile. Buena cabros, ¿de qué no se hablará hoy para opinar? Tranquilo, Pes de Monio, que se vienen muchos temas. Pes de Monio. Estamos viendo entonces Facebook Live. Sí, ya lo estoy compartiendo en la tráquea a través de mi perfil, pero está medio... Está caído, pero bueno. Sí, pero está bien. Tenemos noticias de cosas que pasaron en la semana. ¡Eh! Semana, es que yo ando de viaje, no sé de qué vaso. Recopilaste un poco, el niño místico habló de esta pareja, este joven que se clavó un completo atravesado y le sacaron una multa. Hablando completo, sí, pues eso fue la semana pasada en la ciudad de Concepción. Por favor, ¿qué es lo que dice Janitio? Bueno, para poner un poco en contexto, este estudiante está... Yo he estado en Concepción, en Ciudad Universitaria, harta fiesta y son muy típicos los carritos de supermercado y este... ¿Carritos de supermercado? Carritos de supermercado, porque son así, son más como no tan establecidos, ¿cachai? Ah, ¿un carrito de supermercado? Mercado y ahí mismo montan toda la huelga, ¿cachai? Ah, maravilloso. ¿No es como un carrito? No es como un food truck, así como... ¿Un qué? Un food truck, truck food. Muy bien, está aprendiendo inglés también, ¿no? Ya, bueno, y este estudiante multado por comer completo recibirá un año de hot dogs gratis. Así nomás. Pero es mucho castigo para ese cabrón, ¿por qué le dieron eso? Bueno, tú un tiempo fuiste embajador de esta cadena nacional de doggis, ¿o no? Yo pedí matrimonio en un... En un doggis, adentro completo. Sí, en un ranchero, ranchero se llama. Bueno, la cadena nacional doggis decidió compensar al joven de Concepción tras la curiosa multa que le cursaron por comprar y comer un completo en la calle. ¿Y por qué te sacan multa por eso? No, porque acá existe, mira, hace unos días el joven salió de la Universidad de Concepción junto a una amiga y les dio hambre, así que juntos decidieron comprar una promoción de dos completos por 1.500 pesos en la calle. Igual, 1.500, dos completos. Maravilloso. ¿Cuánto cuesta en lo que uno típicamente cuestan? Como 3.000... No, 2.500, 3.200. Sí, depende. Y esta era 2 por 1.500. Entonces, esto fue en la calle Edmundo Larenas, al lado de su facultad. Monttina. Para ellos sería el completo más caro de su vida. Monttina, Monttina. No, pero yo como... ¿Y por qué? ¿No dice por qué le sacaron las cartas? Y acá dice, tras darle un par de mascadas atravesadas al popular van con salchicha. ¿Cómo son las marcadas? ¿Cómo son? Atravesadas. ¿Pero cómo? ¿Así? No, no. Yo lo hago... ¿Cómo te lo comés tú? Al lado. Ah, de lado. Sí, me voy al lado. Tiro botón fantasma. Al lado. Porque son técnicas. Sí. Bueno, y el estudiante fue interrumpido por un inspector municipal quien le entregó una citación al juzgado de policía local. La razón, una multa que podría costar entre 48.000 pesos y 144.000 pesos. Eso debe ser como entre 1 UTM y 3 UTM. Lo barato sale caro, decía mi abuelita. Dicen por ahí. Bueno, entonces, el caso rápidamente se hizo conocido en todo el país y César incluso grabó un video con su testimonio. Al conocer su historia, desde la cadena de comida rápida Doggies decidieron compensar a los jóvenes con este trajo amargo y darle un regalo, un año gratis de completos. Y acá dice Daniela Mayorga, que tú irías a contactarte con ella, subgerente de marketing de Doggies. Chile señaló a Bulimetros que Doggies siempre está preocupado de apañar a la juventud chilena. Ah, mira ahí, lo lame. Y acá sale lo que va a pasar. Le van a pasar 365 tickets válidos por un año, lo que podrá canjear completos en cualquier local de Doggies a lo largo del país. Un completo. Pero no dicen el precio, pero... Pez de estar, ya lo están ingoneando. ¿Quién? Ya nos mataron. Si no nos mata Niño Místico, nos mata Pez Demonio. Pues él, no nos dio. Léemelo tú, léemelo. Estamos preparados. Dice, pero, ojo, Docs del Doggies, pues parece castigo. Tal cual, si es un castigo o una multa aparte. Daniela Mayorga, tú lo puedes hacer. Niño Místico me gusta porque actúan los tweets. Así es. Le pones, le pones. Le pones, pero, Docs del Doggies. Parece castigo. Oye, pero yo estaba conversando con Daniela Mayorga. Y no peantes traducir tweets. Me gusta que, viste que Jorge Zavalleta las clases de Zumba, las clases de actuación. A ver, va a ir entretenido. Me gusta aparecer en Pactos de Sangre. Va a ser. La nueva teleserie de la Jets Z. Pactos de Anus. Está ahí. Hummus. Pactos y estafus. Pactos y estafus de hummus. Porque es del otro canal. La próxima temporada. ¿Cuándo va a empezar a grabar ya? No, no tengo idea. ¿Nunca te ha ofrecido un papel así, secundario? No, que me va a ofrecer. ¿Y un papelillo? Y un tampoco. Eso es que da entre ellos. Eso es lo más collo. Muy bien. Bueno, pero matamos. Yo he comido el Doggies. El Doggies lo que me gusta. Pero es ilusivo por ti. Porque yo nunca he comido Doggies. No es el Doggies bueno. Hay una frase de Derrotos que dice... Sí, me movía el Doggies. Que te guste el Doggies. Es Derrotos que te guste el Doggies. Pero de verdad. Que te guste, po. ¿Sabes lo que me gusta a mí el Doggies? ¿Qué cosa? Tú sabes que por dos mil... El completo sin pan. Por la plata, la cantidad. Por dos mil nueve noventa te lleváis hasta la cajera. Sí, se pasa. Si usted lleve lo que sea. El combo completo. Agranda la cajera. Agranda usted la lleve. Como dice Yankee, la combi completa. Mi niño. ¿Pero cuánto cuesta un Doggies? Todo complejo. Papas, bebidas, helado, empanada. Empanada. Eso. No sé ya. Entonces cuando... No. Mitad de pierna de pila. Ah, mira. El Doggies tiene puesto como slogan. Doggies te apaña. Ah, ahí está. Ustedes lo tienen ahí. Lo tienen puesto, sí. Pero cachas, viste. Tienen menú Junae también, ¿no? Todos los miércoles dos italianos por nueve noventa. Imagínate. Cachas de... Cujita, dos italianos. Maravilloso. El Doggies ahí. Yo no lo ojo malo. No lo como. No lo hagas. Pero en la época universitaria. Sí, por supuesto. Cuando uno no tiene dinero ni nalces. Por eso decía, dos mil quinientas, te llevas ahí a la cajera de todo. Chau, te llevas ahí todo. Y comí el pack completo. Y yo soy de chuchería de postre. Y yo sé, te dan el heladito pequeño. ¿A usted le gusta el dulzón? Derretido, pero sí. Me gusta el push pop y el peta zeta. No saben los precios, pero este es el más grande que existe. El XL. ¿Viste? Cacha, ¿viste? Hot dog de 22 centímetros, papas normales, empanadas normales, bella normal y santa. Hoy el otro día, hablando de una persona que decía el crico, el otro día vi una niña en Instagram con un crico de verdad, porque me decía, me encanta el crico. El helado es verdadero. El helado es verdadero. Yo no existí. De verdad, te lo juro. Era foto de archivo. De estas botineras de Instagram, influencers. Hashtag inoperantes, me gusta el crico. Sí, no sé si con el crico sigo más feliz. Pero bueno. Un influencer de inoperantes. Puede ser de la fanaticada oculta de inoperantes. ¿Viste hoy día la portada de Carlos? De los 500.000 seguidores. El título, el tular de Kel. ¿Qué decía? Era como algo, no sé cuál. Kel. Sí. La de los influencers. Ah, sí. Sí. La reina, no sé qué. La emperatriz de las influencers. Ay, que está bien. Estudiando en militar. Con la bomber jacket. Yo ando a Luis Miguel, es mi pastor, cuando gradué. Esa fue la parte que... La incondicional. Que me presentó una vez. Ah, tú estés como un mes haciendo clases ahí en la Fuerza Aérea Mexicana. Sí, yo le hice clases, sí. Estuve haciendo clases aquí en el... En la academia. Tú salí detrás de la rueda del avión. En el pelotón. En la academia. No, yo aparecí atrás. Tú fuiste extra. Atrás de Luis Dimas. No. Sí. Es otro Luis. Otro Luis. Estas son todas las medallas que he ganado. Yo soy de las halcones también. Un saludo a Cristian de la Fuente que nos está viendo. Atrás de Luis Jorge Núñez. Sí. Acá también, la K. Esa... Una vez tú me la prestaste, van a jornada nocturna en el mar y anduvias. Esa K de Crico. ¿Hiciste el amor con mi chaqueta puesta? No. Gracias a Dios. Pero me gustaría comprarme una bomber jacket para temporada... Ahora como primaderas. Bomber jacket. Bomber jacket. Temporada 2000. Sí. Dime que no. Oye, ¿túo bien con Fashion Park? ¿Estás ahí? Sí. Estás tranquilos. Estás en Fashion Park y Doggies. Comajador, influencers, todo. Tranquilo. Bien manejado en marca. En Community Manager en la casa están viendo todo. Pero pasamos a otra noticia, Niño Místico. Trata de gustar a ti. Que eres así. Vas a comprar cosas por las aplicaciones y páginas. Era una broma. Puso en venta a su novia. ¿Escort? ¿Escort? No. El Ford Escort. No, Planeta Escort se llama. Sí. Te faltó Planeta Místico. No es Escort, no hace casi. Planeta Escort. Ahí está. Puso en venta a su novia, pero se arrepintió cuando le preguntaron si podían probar la mercancía. Es una pregunta totalmente valia. Esta es real. ¿Qué les parece? Dice, abro comillas, su carrocería está bastante arreglada. Pero es carrocería, está arreglada. Es carrocería. Sí, es que hay varias arregladas. Pero de cerca muestra signos de desgaste. Con esa descripción comenzaba el anuncio que el británico Dale Leaks publicó en eBay. ¿Viste? No es cualquier portal. No es un portal. Con el que buscaba vender a su novia. El anuncio era en realidad una broma, en venganza, a la que fue su pareja la había jugado también anteriormente. Sin embargo, nunca pensó que recibiría casi un centenar de ofertas y consultas para comprarle a su polola. En el anuncio, este joven detallaba además que si bien estaba en perfectas condiciones, la parte trasera tiene fugas. Pero nada que no se pueda tapar. Tal cual. Un par de orificios. Un poquito de poxipol, mi niño. Sí, siempre. Un poquito de betún de judea y greda. En la misma línea agregaba que algunas partes no funcionaban y que tenía un pequeño problema por las pequeñas quejas constantes. A pesar de que hubo quienes no recibieron bien el anuncio, típicos si han amanecido estar, y tildaron al bromista como un pobre machista, la pareja reconoció que solo se trataba de una jugarreta. Incluso la novia de Lix, mi amigo personal, Kelly Graves, de 37 años, dijo al diario inglés The Mirror, que le pareció bastante graciosa la broma. A ella le gustó, pero no salieron los grupos de bíblicos que no le gustó. Ahora no se va a hacer nada, se ofendieron todos. Correcto. El aviso alcanzó más de 8.000 visitas y cientos de personas lo llenaron de ofertas y preguntas sobre si podían probar antes la mercancía. Después de un par de horas y trasreírse hasta el cansancio, finalmente la plataforma de ventas retiró el aviso. ¿Sabes por qué? Debido a que su política impide la venta de personas y partes humanas. Qué lamentable que no se puedan vender partes humanas. Hace tiempo ya que no se puede. Antes ni un místico compraba partes humanas. ¿Tú compraste partes humanas? Ni un místico el brazo. Yo me cambié el hígado. ¿Sí? ¿Por eBay? El hígado graso. ¿Y cómo te quedó? Ahora caminé. Impegable. Las mollejas. Oye, pero oficialmente eBay había permitido publicar la tráquea. Creo que hay ciertas páginas que no permiten, que le hacen una revisión al anuncio y ahí lo suben. Y hay unos que lo suben de una hasta que los denuncian, creo. Yo hace poco vendí algo por Java.sl. ¿Qué ventas? No, o sea, regalé mi sillón. Mi futón. Porque me costaba plata. Dios hacerte. Me costaba plata que lo fueran a buscar en una de las municipales de Las Contas. Traperos de maú. Y eso también cobraban. Entonces le dije, el que lo venga a buscar, que venga. Y bueno, se llenó publicación a las dos horas. Y se van a una hora en realizar tu publicación. Sí, ya pues, sí, se van a menos. Pero, ojo. Bueno, yo vendí el auto de mi señora en esa plataforma en menos de, como en 12 horas, 10 horas. ¿Ya hacía la mala nomás o...? No, como la mala. No, lo publiqué. Lo vendí el maruti y mi señora en... Lo obligué, cómprame el auto. No, sí. Ya voy a comprar desde una hueá, desde cualquier, un tornillo a todo. Pero, ojo, ¿por qué traperos de maú no cobran? Es que son muy exquisitos. Como, ay, tiene hoyitos ya. Muchas gracias. No, oye, de mi colchón. Mi colchón está lleno más que tropical, Pony, no... El papel, que eso no se puede hablar sucio, no, pero aquí estaba sucio, dije, estaba sucio. No, me quiñéas, escuchamos, escuchamos. Era como un bloque de hielo, la hueá, estaba sucio. Un bloque, puf, puf, puf. No, pero ya porque... Ah, yo vendí una tele, un saludo al que me lo estafé. Vendí una tele... ¿La clásica 32 pulgas de allí? La vendí rapidísimo. Esa que no es Martí, que se quedó, no lo olvido ya, no sirve, no lo sirve. Era de la primera generación. Porque era 32 y me compré una más grande. Estoy quedado con las dos No, la gran estafa ¿Y cuánto la delíste casi el precio de mercado? 10, 100 lucas Caro igual O precio de mercado 100 lucas Y era HD Estás gustando, víneme acá No, pero fue 32 pulgadas HD No era full Y yo me compré una Ultra HD De 50 por 190 lucas 90 La gran estafa No, ahí está feliz, está todo bien Pero ahora se puede comprar Y en Cyber Day Ya, pero humanos no, estamos claros No, yo quería comprar una parte humana Un brazo, una cara Una cara nueva para los sábados de la mañana Una cara, sí, la cara de Chespirito Pero la guagua se viene este verano, ¿no? La guagua está mal ¿Qué le pasó? Está en la UCI La guagua salió para el 18 en la fonda Hizo una jornada nomás de choco Tiene unos hoyos quemados Se quemó la cara la guagua Pobre guagua Es lamentable esto Janito, redes sociales Facebook Live Por favor Twitter Yo voy a ver acá el tema del Facebook Live Yo aquí me entra en Twitter También Pez Demonio Dice El pololo del año Era para pagar las vacaciones Las piscolas y el asado Oh, yo sé dónde conseguir partes humanas Mira Pez Pez Demonio es un hombre que sabe de todos estos temas Acá Alejandro Rojas nos manda saludos Dice Sacó el fierro new boy A agrandar la cajera Se ríe Buena Comentarios Eso es lo que la gente está manifestando Se ríe Buena Janito no está aquí Este es un robot Janito Son cuatro comentarios Primero comentario Buena Segundo Jaja Tercero Jaja De la cajera Y cuarto Jaja Saca el fierro new boy Yo estoy leyendo Jaja Bien Ahí sí Proporle números ¿Qué tal ha sido así como un Word? Sí Va a ser un Excel Bien Me gustó Se saca el fierro new Y te van a hacer el fierro Abre WordPad ¿Para qué? ¿Qué pasa con el fierro? No tengo idea Le gusta mi fierro A lo mejor no sé Yo no lo voy a ver Raúl Hoy Pez Demonio Que nos mande Antes de una canción Que Pez Demonio Nos mande El link Donde comprar Partes humanas Eso Necesito un brazo robótico Yo tengo un portano Es comprar Tanques también Se puede comprar Armamento militar ¿Cuántos fantasmas Decir eso? Niño místico Vamos con una canción De la internet oscura Nos va a sorprender Con Mundialero Las 20-22 Haciendo la presa Calentando el motores 21-30 Vamos a tener transmisión especial Desde Miami Con Sergio Rato Y Peter Pan Vamos Chile Vamos a ganar Vamos Chile Vamos al mundial Vamos Chile Vamos a ganar Vamos Chile Vamos al mundial Vamos Chile Vamos Chile En la roja de todos pa' ganar Vamos Chile, vamos Chile En lo alto la estrella brillará La victoria es el destino Ese triunfo llegará A faltar los dientes Chile En su corazón para lograr El honor de la victoria La alegría de estar en el mundial Hoy salimos a la cancha A buscar el gol Vamos Chile, vamos a ganar Vamos Chile, vamos a la mundial Vamos Chile, vamos a ganar Vamos Chile, vamos a la mundial Vamos Chile, vamos Chile En la roja de todos pa' ganar A mojar la camiseta Hoy el triunfo tenemos que lograr Hoy salimos a la cancha A buscar el gol Vamos Chile, vamos a ganar Vamos Chile, vamos al mundial Vamos Chile, vamos a ganar Vamos Chile, vamos al mundial Vamos Chile, vamos al mundial Vamos Chile, vamos a ganar Vamos Chile, vamos al mundial ¡Suscríbete al canal! 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 Y le colocaron, en vez de los títulos del fútbol o su palmarés ahí, le pusieron sus dos noviazgos. Como hitos importantes de su carrera. Se separó en el 2013-2014. Aquí en Chile se podía hacer perfectamente. Si aquí cualquier futbolista de cuarta edición anda amenizándose a estas botineras de Instagram. Sí, en Mundo Varas, pero este es el futbolista igual bueno, ¿no? Sí, jugó en España y todo. ¿Está bien? Sí, todavía está. Cuando está esta época ya se está lanzando el chavo ya. Oye, pero igual algo curioso. Sí, Janito, tú Miss Portobara la cambiaste por Miss Puelo. Yo tuve un tiempo con una persona, pero eso fueron... Ah, ¿de veras que Janito conoce lo que es los reinados? ¿Los reinados del amor? Sí, pero son cosas que ya están en franco reproceso con esto de las nuevas tendencias y el valor de... Niño místico también, pero él era el rey. Era el rey del mote con huesillo. El rey de copas. El rey de copas. El as de espada. Hany dice... Qué bien como nos apoyan acá el círculo... El círculo de hierro. Me traen muerte de la risa. Por Dios, tanta ocurrencia. Y Katia dice... Pucha, no funciona el Facebook Live. Aunque los escucho igual, güey. ¿Cómo es? Órale, órale. ¿Por qué no funciona? A ver. Tengo idea. F5, mi amor. A ver, yo... Yo voy a ver acá si lo sigo traiéndolo. Yo sigo traiéndolo acá. Estamos con la sintonía, pero ya a nivel... Yo aquí también sigo saliendo por Facebook Live. Oh, están llamas. Mi mamá está... Menos 0,01 ojito, ¿ah? Estamos debiendo sintonía. Hay que pagar después. El ojo tuerto. Yo sigo que Mark, su carita, nos está bojoteando. Es imposible. Y acá se le faltan los 4-0 a los lados. Pero yo supuestamente... Yo me estoy viendo. O sea, yo soy yo mismo. Tú eres S1. Ah, tú eres S1. Ni omite, bastan 3-0 más. Tú te grabas. Oye. Otras letras que... Miren. Facebook nunca se nos transporta. Hay que sincerarse un poco con la audiencia. Mis amores. Así como lo sorprendí con esta noticia muy traviesa. Estos futbolistas vieron la pelea de la semana pasada de... De McGregor. Fue como tarde, ¿no? Con Kalib Nurmagomedov. Fue el sábado. Sábado 1 y media de la mañana. Ay, despidiéndote. De lo que es el show. Yo la vi. Niño místico, ¿tuviste artes marciales McGregor show? No. Bueno, este ruso... Cuéntanos. Ganó el ruso. Iván Drago. El ruso... Iván Drago. Iván Drago. Terminó la pelea, que ya son todos los aves. Y el ruso salió del octógono y le fue a sacar la cresta al equipo de McGregor. Al medio pueblo, güey. Sí. Al equipo de McGregor. Ya había ganado el pueblo. Ganó, pero lo habían puteado mucho. ¿Qué le calentaron aquí? El octógono está al lado. Sí, güey. Todo el rato lo calentaron, dijeron. Y en una... Ya, pero igual... Sí, bueno. Por parte. Bueno. En una... O sea, lo que se filtró es de que el equipo de McGregor le habría dicho musulmán, no sé qué, como algo religioso y racista y show. Bueno, le sacó la cresta, eso todos lo saben. Hoy o esta semana se supo que suspendieron a los dos temporalmente. Porque... Porque el equipo va a responder. Claro, y McGregor no hizo nada. Bueno, después le entraba, le pagan a McGregor y todo. Claro, responsabilidades. Pero yo les traje... Pero ¿qué ha pasado con Khabib? Les traje... Bueno, está suspendido. Todavía no le van a traer su cinturón. Niño místico, yo quiero mostrarles este de verdad, un video seriamente de cómo entrenaba el ruso cuando es chico. Veamos un poquito. Mira, eso es... 11 años atrás. El año 97. Tenía 10 años. 10, 11 años. Es un oso, un oso bebé. Un oso. Pero ese más pesado que el... Mira, lo está mordiendo. Un niño de 10 años. Y ahí está, contra el oso entrenando. Mira. La técnica de la... El fuerte... De la ficción, ¿no? El fuerte del ruso es suelo. Es la llave y... Para cosas, todo. Esa técnica que usaba uno en la discoteca. Que dirían los sitios iguales, como tierno esto. Ahí estamos, con Janito. El asfixio y la pisa oscura. Es muy parecido a lo que practicamos con Janito en Pucón, el año 2016. Hola, ¿querés bailar? No. Listo, está bien. Son técnicas. Oye, pero... Un oso, porque más que... ¿Cuánto yo tenía ahí? 11 años. Digo 11 años. Creo que tiene 30, 31. Oye, pero igual... Pelea contra un oso. Pobre osito igual. Yo soy ambientalista. El oso es como... Es como pardo de lo escandaloso. Ahí me causa gracia. Córtenlo. Papá que la luz. Pero es como DiCaprio con el renacido. El oso le sacó la cresta. No, no, ninguna idea. El oso pelea así, po. Yo lo hubiera dado ese Oscar al oso, güey. Pero el oso ahí... Al oso yogui, sí. El oso es más grande que el pendejo. Por eso digo, si mira... Y el oso tiene fuerza. Mira cómo lo muerde. Ya, pero al oso sabe que está jugando. Le habrá sacado los colmillos, ¿no? Pero el oso, ¿qué quiere hacer? Ahí está jugando o... Se fue algo agresivo. No, pero abajo pelea. Es la misma técnica del ruso. Así podría empezar a practicar ahora... Antes de ir a las discotecas. Yo ya no quiero ir más... A las discotecas. Yo intenté con el Vox, pero no me gustó. No me encantó. Era muy rubo para ti. ¿Qué pasó? ¡Ay, mi uña! No, no me gustó mucho. Me sentía en cómodo. Porque se me caen. Y a mí no me gustaba violencia. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jani dice... Jani. ¿Y por qué no renovó con lo que dijimos en la noticia anterior? Con la 2017-2018. Ya lo hablamos porque a este negro le gustaban petroleras. Peque dice... Mis niños místicos. Me gustan mayores. Preciosos amantes del crico. Muy buenas tardes. Tardes nomás. Recién llegando. No entiendo ni carajo lo que están hablando. Pero vengo a dejarles amor, besos, abrazos, tocaciones, emociones y... La peque. ¿Mujer aún de pez demonio? Sí, aún no se veía aún de pez demonio. Me alegro de que la comunidad practique el amor por fuera. Practicante de las arañitas. Y eso, pues, mi niño. Y... Oye, y... Ah, tengo un último antes de una canción. ¿Una pastillita? Sí, unas caluguitas muy pequeñas, mi niño. Ya que tenemos al fútbol. Dime, ¿qué me vas a decir? No, nada, estaba pensando en una cuestión. Les voy a traer un video muy corto que tiene que ver con esta sección de deporte y show. Niño místico, un penal muy curioso en Rusia. A ver, esto, ojo, de verdad. Mira. Norik. Mira, el penal, el ruso va a tirar, Iván Drago, allá va. Pero hueón, esa hueá no es real. Es real, hueón. Pero hueón. Mira, mira, ¿cómo que no es real? Es real. Niño místico, tú que tienes un buen ojo para estas cosas. En décima división, hueón de Rusia. Sí, pues, ya, pero atájalo, mira. Es que tengo una curiosidad porque la pelota sale muy rápido, hueón. No, si le pega. No, a mí más curiosidad me da la reacción del arquero. El arquero que ve un hueón y se ve un mortal. No, si lo ve, analiza los cuadros. Mira, mira, mira. El arquero lo debería parar, hueón. Y mira, mira, está al lado el arquero. No, no hace nada, hueón. O sea, yo que tengo un buen ojo para estas cosas audiovisuales. El bote que da la pelota una vez que entra es muy sospechoso. Mira, ¿viste? No, porque la malla está tirante. Hace un bote raro. Mira, fíjese en el bote. Pero la malla es tirante. Me la mata a Capasto. Pero esa malla está así. No me venga a la mismunidad. Frame to frame. Toda la semana buscando videos, hueón. Yo estoy en el místico, Karen, porque... Ya, pon penal. Frame for frame. Ajá. You know. Step by step. Step by step. Esa es una calomita. Baby. ¿Con qué te quedas? Y ahora vamos a hacer la votación. ¿El negro que renovó el auto? ¿El penal show? ¿O el ruso peleando con un oso pequeño? Ah, tengo que elegir la que más me gusta. ¿Cuál te gustó? Descataste al oso porque Janito es animalista. Greenpeace. Sí, no, que eso a mí me causa un dolor tremendo. Del alma y del corazón. Uno que está tratando de cuidar este medio ambiente. Yo creo que me quedo con el... Janito me oliva con chinchilla y ese. Sí, yo creo que me quedo con la curiosidad del jugador nigeriano. Negro petrolero. ¿Tú, nido místico? De todas maneras, concuerdo con Janito. Sí. Cambiar el modelo. Cambiar el modelo. Sí, nunca es malo. Con aire acondicionado. Esperamos que el próximo año estemos contando que se quedó con la de 2015, ¿no? Vamos. ¿Va desfasado de año? Va desfasado de año. Pero igual con dos. Pero ven. Cuando alguien se compra un Mercedes-Benz, cinco años está bien. Sí, es que los Mercedes-Benz antiguos. Un Mercedes-Benz 2012. Cecilio Loco vendría siendo un Mercedes del año 60. Un clásico. Pero llega un momento que los Mercedes del año 70 de esas son más caros. Sí, las reliquas. De todas maneras. Y son tiradores de 20 igual. Escúchame. ¿Ves que podemos hablar noticias con contenido y aportar a la ciudadanía? ¡Un aplauso! Vamos a una canción y a la vuelta. Janitio. ¡Buenos, bueno, bueno! Nos va a sorprender con la nueva sección. En un esfuerzo de producción y de creatividad. Fuimos. Fuimos. A la vuelta. Chile 21 a 30. Fuimos. Fuimos a recorrer Chile y el mundo. Janito. Y se vienen los viajes de Anito. ¡Con la duca pintada! 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 No hay pa' que ser sentimental, tan solo quiero saludar a mis amigos A los que están, los que acompañan, a los guerreros del escudo nacional Sé que sufrir, sé que llorar, sé que apoyar para alcanzar un ideal Estoy aquí, con los que ganan, los que levantan el olor de mi país Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara Donde quiera yo voy, con la cara pintada Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara Donde quiera yo voy, con la cara pintada Que sepa el mundo, que estoy aquí, que sepan todos Que mi gente no está sola, de la tribuna Hay un cantor, con la bandera y en su cara un tricolor Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara Donde quiera yo voy, con la cara pintada Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara Donde quiera yo voy, con la cara pintada Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara Donde quiera yo voy, con la cara pintada Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara Donde quiera yo voy, con la cara pintada 2043 y estamos haciendo la previa de Chile-Perú, el clásico del Pacífico Mano, wey, hablo como mexicano, pero es contra Perú El clásico del Pacífico, ¿quién dijo el clásico? Pues siempre lo ha denominado... Sí, el clásico Porque Ecuador no es... Porque los peruanos no odian, así que es la vida Panamá, ¿no es Panamá, Chile? Nada que ver No, es PNM Y México, y a México se resfra En México Piratón, dice, hoy pelea el ingeniero Julio Álamos, canal 1322 30 horas Una curiosidad, cuando yo hacía boxeo antes de la rodilla, ese joven se entrenaba Y ahora ahí está, campeón del mundo Campeonándolo En Omnium ¿Entrenabas a ese mundo? Ah, yo estaba en Club México, en el centro de la antigua, más fierro Me va a gustar el fierro Sí, me va a gustar el fierro Me va a gustar el fierro Me la esconde distinto Yo me va a gustar el fierro Katia Verdugo dice... Katia Verdugo, quiero Sorry Quiero Montarme en tu velero Clavarme en tu velero No, 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 no Sorry Es mi bolsa de datos Viste Cómprale una tarjeta de datos por mi niña Los veo y no Los veo y no En fin Soy yo, no eres tú ni de nuevo Soy yo Pez demonio Hashtag demencial Dice Yo soy como el pez de Juan Luis Guerra Quiero meter la nariz en la pecera de esa mujer del mar Mira Coqueto Me salió poeta Pero prostituto a la vez Me salió poeta La P que dice Hoy está de cumpleaños nuestra arañita mayor La única grande y ebria Chulí Manrique Jr. Envíenle amor a esa criatura Y esa es la mayor y parece que era 15 años Chulí Es la mayor de la comunidad Chulí La comandando a nadie No, no creo No, no es la mayor Dice la arañita mayor Chulí debe tener 53 años pero ahí se echa jejen de cocodrilo El curioso caso de Chulí 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 Butons Le dicen Algún monoi Titi monoi Titi monoi Lociones Lociones De esas lociones de amor Y eso tenemos Y ahora viene la esperada sección de los amantes del viaje De los amantes del grito De los amantes del show Acabo de inventar esta cortina Con ustedes Los viajes de Anito ¿Con qué? Niño místico ¿Cuál es? Puedes poner el segundo No el Islas de ese sino el otro Para hacer el contexto Vale, viven Primero... Esa no, después ¿Cuál va a ser la temática? ¿Un destino? ¿Noticias? No, la otra Vale, viven Ah, esa Eh... Bueno, luego de... Bueno, tú sabes, Mini Meilen Que yo siempre estoy Mira, ahí va a Jalito Viajando Ese video lo hice yo La semana pasada Bueno, voy a tratar de descubrir destinos nuevos Cash and Toon Fashion Week Hoy desfila Niño Místico, Lady Gaga, Denise Rosenthal y Luis Dimas Bueno... ¿Cuál es el destino? No... Le vienen estos ataques de Jalito Fue modelo Menos baile... Menos baile... Menos baile más humo Fashion Week Ya... Eh... Bueno, es que quería... Quería partir primero por fuera Y después la próxima semana voy a traer destinos de... Interna De Chile, internos Pero me llamó la atención porque un amigo mío personal Anduvo hace poco tiempo atrás en un destino que es muy conocido Y... Y está siendo como tendencia entre los famosos de clase mundial Me refiero a las Islas Maldivas ¿Dónde? No es Valdivia No es Valdivia No es Valdivia Las Islas Maldivas Yo conozco la Isla Cautín del Temuco ahí donde asaltan harto Bueno, estas... Las Islas Maldivas El destino de Moa Entre los famosos del mundo Ahí como puedes apreciar está en el Océano Índico ¿Dónde cresta queda esto? ¿De qué país? El Océano Índico es como de Asia hacia el sur Es fondo... ¿Qué país queda cerca? Ya, pero las Maldivas pertenecen a un país o no? Las Islas Maldivas País Maldivas Es una acumulación de islas, les explico ¿No pertenece a ningún país? Es de Chile como la Manuí Es de la República y las Maldivas Esa es la República Así es el país Ah, ¿viste? Lo querías pillar Sí Mira, las Maldivas está compuesto por 26 atolones ¿Qué serán los atolones? Una hueá que a nadie le importa Conjunto de varias islas Que en total son 1.200 Y donde hay muchas que están deshabitadas Y se encuentran en el Océano Índico Su capital es la ciudad de Male O Male Que tiene población de 103.000 habitantes Que eso es nada Pensé que eran 103.000 nomás con este vuelo No, pues 103.000 habitantes 103.000 habitantes 103.000 habitantes Y se encuentra al sudeste de Sri Lanka Y el país como que más sé que preguntaba Maxi Es India ¿Qué es eso que vas a ir allá? ¿Qué es eso que vas a ir allá? Ah, voy a India y ahí agarro un bote Claro Se agarra ahí Acá Un scooter y para allá Un JetSmart Cartagena, Santiago Santiago Sao Pablo Sao Pablo, Madrid Madrid Sri Lanka Sri Lanka, Islas Maldivas Es bien largo Y harto dineros Baratito Bueno, posee un clima tropical y húmedo Con una precipitación Aproximada de 2.000 milímetros al año Para que la gente se haga una idea 2.000 milímetros es más o menos Lo que llueve casi en Valdivia ¿Entonces qué me iré a meter a la lluvia? En Valdivia llueve entre mil Pero que es tropical Es tropical y húmedo Entonces llueve una hora a concho ¿Te gusta la lluvia dorada? Sí Me encanta Y fue una colonia portuguesa holandesa Y en 1953 Recién intentó estabilizarse como una república Bueno, luego de su independencia Maldivas empezó a ser conocido por todo el mundo Pero yo les quiero mostrar acá Como el destino exacto en el fondo Que mi amigo místico va a poner ahora Su mayor atractivo Y que es muy poco conocido ahora Es la isla Bauru Que es el mar de estrellas Pero esa es una isla de Isla Maldiva Sí, pero casi muy poca gente llega Porque en verdad está mucho más al sur Y es mucho más difícil llegar Porque hay 1.200 islas ¿Cachai? Y esto es un fenómeno natural Tan impresionante ¿Qué es eso? Que se llama el mar de las estrellas Que se conoce científicamente como la bioluminescencia Y se produce gracias a una reacción química natural Que se da cuando baja la marea Y el pláncton procedente del agua Se acumula en la orilla Y entra en contacto con el oxígeno y el aire Es una reacción química Es una reacción química Esto es un viaje que cualquier chileno promedio Podemos hacer todo hace un año Esto es muy... Con el bono marzo se podría realizar Pero esta es la gracia Yo cuando me lo mostraron Yo no lo creía No lo creías No lo podía creer Obviamente que todas esas tomas son de... ¿Quién es esa? Ojo, estas tomas fijas O sea, son fotos Y son de fotógrafos profesionales también Con lentes profesionales Uno se da con su celular El Nokia es difícil Pero debería correr un video Porque en fotos es muy fácil hacer este montaje Claro, y pasa casi siempre cuando... Lo hicieron con el agua Pero esto pasa mucho Esta reacción química Cuando las temperaturas son muy altas Y la noche es muy oscura Es una reacción química Así que... Yo los invito a todos A dejarse deleitar Por las bondades De Islas Maldivas ¿Qué es lo que hay? Puras islas Como destino es de todos Es familiar Pero está siendo muy visitado Por parejas Jóvenes sin hijos Que es como el tema En los años previos A tener hijos Venir a Grecia Grecia es como ir acá a Lima Si está al lado No, es maldita un destino más Que yo estoy ahí tirando mis fichas Oye, pero voy en... Aquí a 10 años más me voy ¿Cómo se llama? Y veo endeudado 20 años más Bueno, vayan al lago todos los santos Aquí en Chile Bueno, igual es precioso Bueno, la próxima... Un agua por color turquesa Que eso se da por los minerales La próxima semana traeré destinos dentro de Chile Con veguidos generados por Janito De mi autoría Lugar de show Aquí, mira Empezaron... Dice... Ah, mira, hubo varios... Varios tuits se me fueron Peque dice Mayor porque es la guaripola de la variedad entre las mujeres del mar No, no hay respeto No hay respeto Es una guagua la chiquilla Eso dice Y Jani dice Buena cantata Te dedicaron Catatayeta Catá Catea verdugo Piratón dice Janito Saavedra Lugares místicos que hablan por sí solos Saludos Bien, así como... Grande, gracias Puedo cambiar mi casa carreter Así como te alaban Ahora te están haciendo mierda Que es... La peque Dice... Le están poniendo seriedad al programa Con esto de los viajes de Alejandro ¿Qué le están haciendo a minoperantes por la chucha, wey? ¡Órale, wey! ¡Rodrigo, sonido! ¿Qué está esto de la cámara viajera? ¡Janito trepa por Chile! ¡What wey! Y hablan dos idiomas Cajamos, estamos intentando cambiar Y pues ya se que la gente... No, pues si... Son partes de show Son partes de show Yo hablo de deporte show Y Janito hable de los viajes de show Tú tranquila, déjate llevar Este pinche cabrón Lo vamos a dejar como coladera, wey Jani dice Conociendo el mundo con Janito Pero ojo 8.53 no puedo ir rápido a una canción Porque para terminar el programa Y para que no digan que hemos perdido la magia tropical Nos vamos a aprender con qué Algo que nos hizo famoso en su momento Con que nos llevó a la cima y nos dejó en el suelo Los estudios de inoperantes Vamos con una canción y volvemos A despedir ante el partido Chile-Perú Al cierre y el estudio Con un estudio de amor La realidad de su humildad saltó al éxito Y ahora es simplemente un crack Sueños de niñez convertir Sueños de niñez convertir Alguna vez un gol a estadio lleno Eludiendo al portero En casa faltaba el pan A veces faltaba el té Y nunca dejo de soñar Con algún día ser un crack Sueños de niñez Pichangas del barrio Cara sucia Sudor y barro Sueños de niñez Pichangas del barro Pichangas del barrio Pichangas del barrio Cara sucia Sudor y barro Sapatillas rotas Cara sucia Y los restos de mamá Pero es lindo jugar Y en su mente imaginar Que las calles son estadios y las balas papel picado Las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gran gol a la vida Y encontrar una salida Tan solo una ilusión al destino doblego Y los sueños de un niño que en crack se convirtió Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio 20.56 20.56 20.56 Quedan pocos minutos y nos vamos ya rápidamente a ver el partido de Chile Perú 21.30 Para celebrar y disfrutar del fútbol Niño Místico, Genito, no alcanzamos con el estudio Pero la próxima semana, el anticipo Mentiras para llevarte a la cama Las que más usan los hombres Tu vida siempre ha sido una mentira Mentiras, las más o cuatro Las mentiras que más usan los hombres para llevarte a la cama a ti Niño Místico Solo la puntita Solo la puntita Solo la puntita Ya está ahí, ya está ahí Niño Místico Este Niño Místico ya está con las manos en la tránsula ¿Nos puedes adelantar una, Vinny Milian? ¿Cuáles son las tres mentiras más grandes chilenas? A ver, para Péstame, Luca Péstame, Luca Lo leí y lo traes Voy y vuelvo Voy y vuelvo, ¿y cuál lo traes? Sara, vete la puntita No, eso no está Sí, ese es un mito yo creo Es un mito ¿Le voy a tirar una nomás? Son ocho Son ocho no es Oli, vamos a ver una película en mi casa ¿Eso es verdad? Sí, clásica tallería No tenés ni tele Hola, te invito, no tengo tele Vendí la tele para comprarme un Play Dice en Twitter Pez Demonio dice Ya, 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 mucha cultura Si hablaron de la lluvia dorada Que niño místico Hable del beso arcoiris Que algún día Tuvimos juntos Pez Demonio A ver, niño místico Desarrolla más ese beso endemoniado No sé No sé No sé No sé No sé No le haces el alubio ahí No sabes Oye, hoy día partido Chile 21 a 30 El próximo viernes Estamos de vuelta Chilevisión TV La Diuca Ahí está Aldo y Aldo Rómulo Y Claudio Palma Y en canches Que es el más importante Fernando Tapia creo que está Fernando Agustín Sí, Fernando Agustín Féate Fat Palabras al cierre Janitio Con nada Fin de semana largo Ah, pero ese es Fin de semana largo Cuando baja el guataje Sí, porque Estábamos picando en 10.000 Y ahora estábamos en 8.500 ¿Facebook se manifiesta de alguna forma? No Pero mira, hartas caritas van moviéndose No, porque eso como que se mantiene No, no, hartas caritas O sea que nos están tirando a nosotros Estamos en Facebook Live Despedimos también A la gente que nos vio otra vez de Facebook Que no sé ver los otros comentarios No sé por qué no pasa No sé Que no se me carga Se viene el remate O sea, me cargas Julio hoy les juego No, por la pelea en la de Nayib Todos van a estar viendo el partido de Chile Chile, ¿cuándo ha sido? Después de Martín Vargas Pésimo organizador Pega, Martín, pega Pega, Martín, pega La pelea a las 10 y media Di cuarto No, se puede empezar transmisión y todo Ha llegado Mistiquito Junior Mistiquito Ruiz Nos vemos el próximo viernes 8 de la tarde Niño Místico Buenas palabras Buen fin de semana Puede ser la traiga Fin de semana largo Reflexión Disfruta por el partido Chile En Paná y Piscola Gracias mi amor Mañana saldré Hoy día me cuidaré Y domingo, quién sabe Adiós Chile Nos vemos Chao 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 Chao